¿Qué es la literatura venezolana? Me refiero al poeta barquisimetano Antonio Arraiz, quien formó parte de esa generación extraordinaria de poetas, escritores, de artistas que conformaron la generación del 18 y que de alguna manera son los intelectuales que servirán de transición entre el modernismo y el inicio de las vanguardias en Venezuela, generación del 18 que alberga a notables pensadores y artistas y poetas venezolanos que se congregaron fundamentalmente en torno al Círculo de Bellas Artes, aunque hay un grupo menor en cuanto a número que se concentró en la Universidad de los Andes. Ese grupo por lo general son reconocidos por su labor particular, pero no tanto por formar parte de la generación del 18. Me refiero a gente como, por ejemplo, Mariano Piconzalas, Mario Briseñura Gorri y el propio Jesús Enrique Lozada, quienes se encontraron en esos tiempos como estudiantes de la Universidad de los Andes. En todo caso, Antonio Arraiz va a ser una pieza clave y fundamental no solo para la generación del 18, sino para la vanguardia venezolana a partir de la publicación de un libro llamado Áspero, que apareció en 1924 y que de alguna manera va a ser un libro inspirador no solo en el ámbito literario, sino que de alguna manera también va a penetrar en el espíritu político venezolano que va a cristalizar en las protestas estudiantiles contra la dictadura de Juan Vicente Gómez allá en el año 28. De este libro vamos a leer un par de poemas con la esperanza de que de alguna manera sirva para inspirar a los jóvenes venezolanos que hoy hacen vida en Venezuela y que de alguna manera también enfrentan tiempos oscuros, tiempos hostiles, tiempos en el cual o en los cuales la libertad se encuentra constantemente amenazada. Así que la lectura de hoy será de dos poemas del poeta Antonio Arraiz, uno de los grandes escritores venezolanos que no solamente cultivó la poesía, sino también la narrativa, dentro de la cual va a destacar un libro muy conocido y que forma parte de la literatura infantil venezolana, como es el libro de Tío Tigre y Tío Conejo. Pero, repito, hoy vamos a leer dos poemas de su libro Áspero, con la esperanza, como ya he dicho, de que mueva el espíritu de las generaciones más jóvenes venezolanas que pasen por este canal. La tristeza es una cosa suave y leve. Es como una pluma negra que nada pesa en la frente del fuerte guerrero y ondea negramente. La tristeza es como una joya de obsidiana de las que hace el viejo artista, el viejo artista que aún tiene el pulso firme. La joya de obsidiana es suave y leve. La tristeza es suave y leve. Hoy he recordado a mi hermano de sangre que murió en la batalla. Vivió mucho antes que yo, guerreó mucho antes que yo, murió mucho antes que yo. Y sin embargo, él es mi hermano de sangre, hermanos de guerra y de paz, hermanos de brazo y de mente, hermanos de vida y de muerte. Mi hermano de sangre murió hace ya tiempo. La herida la tuvo en el pecho. No hablaba esta lengua extranjera que hablo yo ahora. No tenía la frente ultrajada. No vivía en casas tapadas al sol. Corría libremente colinas. Creyó aún en Pitao Kosaná, el Dios que se engendra a sí mismo. Mi hermano de sangre murió hace ya tiempo. ¿Quién fuera mi hermano de sangre? Gracias por ver el video.